Atención, porque en este vídeo te voy a contar los puntos más importantes sobre los motores AeroSpikes. Por si no lo sabes, estos ya han demostrado ser más eficientes, más ligeros y más sencillos que los cohetes convencionales. Entonces, la pregunta es, si los AeroSpikes son tan buenos, si tienen tantas ventajas, ¿cómo es que no hay ninguna empresa aeroespacial que los está utilizando a día de hoy? Eso es lo que vamos a hablar en este vídeo. Muy buenas, Junkie de la ciencia, soy Sergio Hidalgo, ingeniero aeroespacial y bienvenido a este canal. El tema de los AeroSpikes es fascinante. Cuando una persona, como ya dije en el vídeo anterior, cuando una persona lo ve por primera vez, no se lo puede creer. Así que siéntate, prepárate, porque este vídeo va a ser increíble y vas a entender por qué no se utilizan los motores AeroSpikes. Vamos a ir. Antes de empezar, vamos a ver qué son los motores AeroSpikes. Para aquellos que no tengáis ni idea, os recomiendo que veáis el vídeo que os dejo en la esquina. Pero para los que sí que visteis ese vídeo y ya sabéis los que son los motores AeroSpikes, dejadme que lo vuelva a repasar un poquito porque hay un par de cosas que tienen que quedar muy claras. Los motores AeroSpikes son un diseño diferente de las típicas toberas que se utilizan por los cohetes. Una tobera convencional, que también se conoce como tobera en forma de campana, encierra el aire entre sus paredes. Sin embargo, los AeroSpikes lo que hacen es dejar que el aire ambiente esté en contacto con el aire que sale del motor. Esto lo que hace es que la presión del aire ambiente actúe como si fuera una pared y el proceso se optimiza. O sea, el empuje que se consigue con los motores AeroSpikes es superior al que se consigue con los motores convencionales. Porque si recuerdas la serie de vídeos que he hecho hablando sobre toberas, que bueno, también te dejo el enlace en la esquina, siempre hablábamos de que lo más importante cuando estamos hablando de una tobera convergente, divergente, lo más importante de todo es la relación entre el área de salida de la tobera dividido entre el área de la garganta. Una vez sabes esa relación, sabes ese ratio, puedes saber cuánto va a ser el número de Mach a la salida y la presión a la salida. Y como ya dijimos, el empuje óptimo se consigue cuando la presión de salida del aire del motor es exactamente la misma que la presión del aire ambiente, el aire que rodea al cohete. Pero aquí se presentaba un problema y es que como los cohetes salen desde el nivel del mar y suben hasta el espacio, pues la presión ambiente, la presión atmosférica va bajando desde que sale hasta que llega al espacio. Por lo que solo van a estar optimizados para un momento muy exacto del recorrido. Sin embargo, los aerospikes son completamente diferentes en este sentido, porque como la presión ambiente va cambiando y la presión ambiente es la que está actuando como pared, cuando la presión ambiente disminuye a medida que el cohete sube, la fuerza que se está ejerciendo sobre el aire que sale del motor es menor, por lo que se está dejando que se expanda más. Por lo que la relación ficticia del área de salida de la tobera dividido entre el área de la garganta cambia a medida que el cohete sube en la atmósfera. Esto es lo más importante y básicamente en eso nos centramos en el vídeo anterior, así que no le voy a dar más vueltas. Si te ha quedado alguna duda, te recomiendo que te vayas a ese vídeo. Y además, los motores aerospikes tienen otra gran ventaja que no comenté en el vídeo anterior, y es que como el aire está saliendo por diferentes partes de la tobera, por ejemplo, aquí se puede ver que está saliendo por la derecha o por la izquierda, pues si quieres conseguir un empuje vectorial, no tienes que crear un gimbal que gire el cohete y que oriente la salida del flujo, simplemente podrías reducir la cantidad de aire que saldría por una parte del motor y eso haría que se generara una diferencia de empuje entre ambos lados y se generaría un giro. O sea, podrías girar el cohete simplemente aumentando la potencia en un lado con respecto al otro y eso simplificaría mucho el proceso de diseño y de fabricación del cohete. Pero ahora sí que sí, si tiene tantas ventajas, ¿cómo diablos es que no se está utilizando a día de hoy? Bueno, pues hay una razón principal y realmente es sólo una, o sea, solamente es una la razón que tira todo esto abajo. Sí que es verdad que hay otras cosas un poquito más pequeñas por detrás, pero la razón principal es por el tema del refrigeramiento. Vamos con ello. De primeras puede parecer contraintuitivo, ya que si te fijas, estamos sustituyendo una pared en la parte divergente por aire, el aire ambiente, esa parte no la tienes que refrigerar. Pero bueno, realmente lo que estamos haciendo es que nos estamos llevando una de las paredes de la tubera, la estamos poniendo en el otro lado, así que realmente eso no tiene nada que ver. Además, en una tubera convergente-divergente, la presión a lo largo de la tubera disminuye. Pero también la temperatura, por lo tanto, la temperatura en la parte divergente es muchísimo más baja que en la garganta o en la parte convergente. Por lo tanto, realmente el problema de la refrigeración aparece en la garganta y en la parte convergente de la tubera. Porque por la naturaleza que tienen los motores Aerospikes, la garganta de un motor Aerospike siempre va a ser mayor que la garganta de un motor convencional, siempre que quieras que la cantidad de aire que traspase ambos motores sea la misma. O sea que para la misma cantidad de aire, una garganta de un motor Aerospike siempre va a ser más grande. Esto es fácil de ver, porque si te fijas, en una tubera convencional con forma de campana, pues tenemos un círculo y el aire pasa por el círculo, por ese círculo. Sin embargo, en un motor Aerospike, no, en un motor Aerospike, el aire pasa por una corona cilíndrica. Por eso decía en el vídeo anterior que es muy importante entender qué es lo que estamos viendo cuando vemos un esquema de un motor Aerospike. Porque cuando se ponen las típicas imágenes en dos dimensiones, como esta que te estaba enseñando antes, tienes que pensar que eso en realidad es un cuerpo de revolución que tiene tres dimensiones. No es tan sencillo de ver en realidad. Entonces aquí es donde viene el problema. Porque tanto en la parte convergente como en la garganta, tenemos una corona cilíndrica. En la parte convergente es una corona que va estrechándose poco a poco. Pues el problema es que ahí tenemos dos paredes que refrigerar. Si te fijas en la corona cilíndrica, tenemos el círculo interior y el círculo exterior. Y ambas tienen que refrigerarse. Se pueden hacer unos números muy rápidos para que entiendas cómo aumenta muchísimo la superficie que tienes que refrigerar con un motor Aerospike. Bueno, si te pierdes con los números no pasa nada porque luego te los voy a agrupar. Pero bueno, sí que quiero explicar el proceso por si hay alguien que quiere seguirlos. Que supongo que sí, ya que realmente en el canal hay bastante buen nivel. Así que supongo que la mayoría de vosotros podéis seguirlos. Vale, imagínate que quisiéramos tener una garganta de 50 metros cuadrados. Sé que es muchísimo, 50 metros cuadrados es una locura. Pero vamos a hablar en números enteros. O sea, no me quiero poner con 0,003 metros cuadrados. Porque si no, se acabaría perdiendo el sentido. Así que vamos a hablar en números enteros. Pues eso, imagínate una garganta de unos 50 metros cuadrados. En una tobera convencional con forma de campana, el aire pasaría por todo el círculo. O sea, que tendríamos pi por r al cuadrado, que tendría que ser igual a los 50 metros cuadrados. Y de ahí fácilmente podríamos despejar el radio y saber cuál es el radio que tendría que tener nuestra garganta. Bueno, pues cuando despejamos y hacemos las matemáticas, se obtiene un radio de 3,9 metros. Pero sin embargo, si ahora tuviéramos un motor aerospike en el que la pared interior quisiéramos que tuviera un radio de 3, por ejemplo. Calcularíamos el radio de la pared exterior sabiendo la fórmula del área de una corona cilíndrica. Bueno, pues sustituyendo el radio del círculo interior en 3 metros y sabiendo que el área de la corona tiene que ser 50 metros cuadrados, obtenemos un radio de 5 metros para el radio exterior de la corona cilíndrica. Y con los resultados obtenidos con los radios, que bueno, te los agrupo para que los veas, pues por ejemplo aquí, nosotros tendríamos que refrigerar la superficie de la pared, que en realidad sería lo mismo que el perímetro del círculo. La fórmula del perímetro del círculo es 2 por pi por r. Para la tubera en forma de campana tendríamos que refrigerar unos 25 metros de perímetro, pero cuando comparamos ahora con la corona cilíndrica, la diferencia es abismal. El perímetro del círculo interior nos sale unos 18 metros, más o menos, mientras que el del círculo exterior nos sale 31. O sea que tendríamos que refrigerar los 18 metros del círculo interior más los 31 metros del círculo exterior, que aproximadamente dan unos 49 metros, comparado esto con los 25 de la tubera en forma de campana. Creo que ya te puedes hacer a la idea de dónde está el problema. Aunque esto no quiere decir que sea imposible fabricar un motor aerospike. Por supuesto no lo es, se han fabricado motores aerospikes, se han hecho test con motores aerospikes, lo que pasa es que al final se han dado cuenta de que no sale rentable, porque aparece muchísima complicación sólo para poder refrigerar las paredes. Pero estoy convencido de que en todos los proyectos en los que se quiere diseñar un cohete desde cero, pues tienen esta idea de motor aerospike de primeras. Entonces probablemente se haría un análisis de cuánto más cuesta un cohete aerospike con respecto a un cohete con forma de campana, sabiendo que claro, el motor aerospike te va a dar mejores performance para luego cuando quieras hacer un lanzamiento. No solamente estamos hablando de coste en forma de dinero, de sistemas nuevos que tengas que añadir para que se pueda refrigerar, etc. No, también estamos hablando en coste de peso, porque acuérdate de que cuanto más pese tu cohete, menos vas a poder poner en órbita. Pero bueno, hay otros factores secundarios que están en contra de los motores aerospikes, como por ejemplo el que te voy a contar ahora mismo. Y es que en realidad no ha habido ningún solo cohete aerospike que se haya utilizado operacionalmente, que haya salido adelante de los test, de los ensayos. No hay ninguno, por lo que hacer un cohete con forma de campana, pues ya sabes paso a paso qué vas a tener que hacer, ya sabes qué te van a pedir las autoridades para que se pueda certificar, etc. Por lo que básicamente es como si ya tuvieras el guión escrito y simplemente lo tuvieras que seguir. Pero con los motores aerospikes no es así, porque no ha habido ninguno todavía, por lo que no se sabe qué problemas pueden aparecer, por cosas que todavía no tenemos ni en cuenta. Y esto al final hace que cuando estés en duda entre ambos, tenemos directamente delicantes por los motores en forma de campana. Pasa un poco con los aviones, los aviones todos tienen la misma forma. Y hay mucha gente que dice que se podría hacer aviones con diseños diferentes y que serían más eficientes. Pues probablemente, pero tendrías la complicación de tener que introducir la nueva tecnología y que se acepte. Tendrías que ir tú rompiendo barreras y eso al final te va a salir caro. Y es por eso que los motores aerospikes no se utilizan. Aunque siendo justos hay que comentar que sí que hay una empresa que los está utilizando o que los va a querer utilizar que se llama Arca Space. Realmente me he estado interesando un poco por los proyectos que están llevando a cabo y creo que merecería un vídeo aparte. Dejadme abajo en los comentarios qué opináis, os interesa que os hable de este proyecto. Les he mandado un email para contactar con ellos y que pueda hacer un vídeo realmente bueno. Aparte de eso, también hay que comentar que una de las propuestas para sustituir al Space Shuttle sí que fue un... bueno, era un motor aerospike, que era el X-33 de Lockheed Martin. Pero bueno, por temas de costes y lo de siempre en ingeniería, pues al final no se sustituyó al Space Shuttle. Que por cierto, voy a hacer un vídeo hablando de ese proyecto porque es increíble y bueno, creo que es necesario en este canal para que la comunidad hispana esté bien informada sobre realmente qué era el Space Shuttle. Y bueno, con estos dos vídeos concluimos la serie sobre Aerospike, que bueno, no ha sido una serie porque han sido solamente dos vídeos. Creo que con los dos que he hecho se puede entender perfectamente cómo funcionan y por qué no se utilizan y yo creo que esto representa al 100% la magia de la ingeniería. Que un diseño te dé mejores resultados que otro no quiere decir que sea mejor porque tienes que tener en cuenta los costes extra que pueden aparecer en ese diseño. Por ejemplo, mucha gente me pregunta oye, ¿por qué los aviones comerciales no tienen, por ejemplo, la posibilidad de despegar vertical? ¿O por qué no tienen paracaídas? Un paracaídas enorme para que si ocurre algo, el avión pueda aterrizar. Sería increíble, ¿no? Que pudiera hacerlo. Pero eso haría que fuera muchísimo más caro volar. Y estoy 100% convencido de que han hecho esos balances para todas las ideas locas que se les haya ocurrido y al final han visto que no sale rentable. Yo qué sé, por ejemplo, también me preguntan sobre empuje vectorial en aviones comerciales. Pues es lo mismo, ¿para qué? Sí, vas a tener más maniobrabilidad, pero el coste que te vas a generar para tener un poquito más de maniobrabilidad no lo vale, no vale la pena. Y es por eso que no se utiliza. Y ahora, antes de terminar con el vídeo, déjame que te hable un poquito del patrocinador de este canal, CyberGhost. Que es un servicio de VPNs con muchísimos años de experiencia, más de 15 años de experiencia con servicio de VPN. Que para los que no sepáis lo que son las VPN, pues es un servicio que permite conectarte a diferentes IPs. Por ejemplo, si yo estoy ahora en España, pues me podría conectar a la IP de Argentina, a la IP de donde yo quisiera. Y esto lo que hace es que protege mis datos al 100%. No deja ninguna puerta abierta para que los hackers puedan entrar. Porque como ya sabéis, con la situación actual que estamos viviendo, pues todo es online. Y por supuesto los hackers lo saben. Y están intentando por medios nuevos entrar en nuestros archivos, en nuestra información. Y bueno, pues con la VPN puedes protegerte de todo esto. Ya sabéis que contacté con ellos y os dan un 77% de descuento. Si accedéis desde mi link, os lo dejo abajo. En serio, valoradlo. Porque aquí no estamos hablando de alguna adquisición extra. Estamos hablando de temas de seguridad que es importante. Y bueno, ya saliendo de eso, déjame abajo tu opinión sobre los motores Aerospikes. ¿Crees que realmente van a verse en utilidad en los próximos años? Está por ver, está por ver. Probablemente muchos de vosotros creáis que sí. Probablemente muchos de vosotros creáis que no. Penséis lo que penséis, ponédmelo abajo. Que me interesa mucho saber la opinión de los junkies de la ciencia. Ya sabéis, ha sido un placer estar conmigo este rato con vosotros. Si os ha gustado este vídeo, dadle un pedazo de like. Suscríbete a este canal si no lo estás ya. Y luego puedes verte este vídeo de aquí. Ya sabes, como siempre, ante todo, Ciencia Plomo.